muy buenas tardes mi nombre es ricardo y yo estoy parado en frente del acura rtx 2016 este particular carro viene con el base package y viene con el front wheel drive también este particular carros también viene con el color white diamond pearl uno de los colores que me parece la cura hace mejor vale es que hablar un poquito de los rines de 17 pulgadas con cromo que hacen ver el carro aún más deportivo de lo que hoy ya se ve también tenemos nuestro signature led u light estas luces duran más usan menos energías y alumbran mucho más son muy recomendables no sólo para su carro para su bolsillo sino que para el ambiente en los lados como podemos ver tenemos luces en los espejos retrovisores para ser más visible cuando estamos haciendo una vuelta este carro también viene equipado con el blind spot information el blind spot information nada más es para dejarles saber que tiene un vehículo al lado cuando y cuando no pueden pasar para el otro lado ahora hablemos de su maletero el maletero tiene bastantes cosas pasando no es tiene mucho espacio como podemos ver también tenemos un poco más de espacio abajo tenemos ese kit para enfrar las llantas si en algún momento no necesitamos que también repara las llantas momentáneamente también podemos bajar los sillones para tener aún más espacio en realidad es un vehículo con bastante espacio me atrevería a decir que es uno de los vehículos de esta sección con más espacio ahora este carro viene equipado con memory sits tiene tracks en control tiene un power tailgate eso quiere decir que no tiene que hacer fuerza ni nada también tiene su multifunción volante tiene para detener de contestar y cancelar las llamadas tienen para subir y bajar volumen tiene para cambiar de estaciones de radio tiene el cruise control y tiene un botón para la computadora donde puede ver los vitales del carro como la vida del aceite la presión de las llantas y muchas cosas más también tienen los pedal shifters o pedales para cambiar son para cambiar las velocidades del carro como un un carro manual ahora tenemos esta pantalla aquí donde vamos a proponer nuestra cámara podemos hacer algunos ajustes como pero que estamos escuchando la parte de abajo nos va a mostrar nuestro sistema de ventilación cuando tengamos prendido también tenemos este auto demonio que es les ayuda por si alguien está manejando con luces altas lo hace un poco opaco viene con calentadores de asientos esos son los botones de nuestro sistema de ventilación y también viene equipado con un software que es bastante bonito ahora este carro viene con alrededor de cuarenta mil 700 mil 700 mil está muy bien equipado y si tiene más preguntas por favor denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas matenarios con una amistim